En este vídeo nos traigo muy buenas noticias, lo sé, pero como hablamos de todo lo que sucede en la vida de Shakira, pues os quería enseñar este nuevo varapalo para ella. Hace unos meses conocíamos como la fiscalía, como la agencia tributaria, pues decía, o salía en los medios, mejor dicho, se conocía, que le había interpuesto una nueva querella. Lo único que se sabía es que era una querella nuevamente por un supuesto fraude fiscal, esta vez que era sobre el año 2018. La propia Shakira, a través de sus abogados, ya sabéis que lanzó un comunicado diciendo que no le había llegado absolutamente nada sobre esta querella a su domicilio de Miami. Todos sabíamos que ya está viviendo en Miami y todas las notificaciones de este ámbito y de todas ya le tienen que llegar a ese nuevo domicilio. Y ella nos hacía partícipes de que hasta que no le llegara esa notificación, pues evidentemente esa noticia la podíamos dar un poco como una noticia falsa. Pero como me gusta desmentir cosas y traeros la verdad, pues desgraciadamente esa noticia no era falsa. Además, daba la sensación que como ella estaba sacando esas canciones y hay muchos que apuntan a que la familia de Gerard Piqué paga la prensa para que saquen este tipo de noticias, pues podía parecer que iba la cosa por ahí. Pero no. Hoy ha salido que la fiscalía ya ha notificado a Shakira en su nueva residencia en Miami y ha procedido ya a abrir esta causa, esta nueva querella. Y os voy a explicar absolutamente todo lo que dicen en esa querella, porque como os digo, lo único que se sabía era lo del año 2018. Como os podéis imaginar, está saliendo en todos sitios, porque como no se sabía nada sobre ello, interesa. Es una noticia que interesa, ya sea para bien o sea para mal, pues interesa. Y os voy a explicar absolutamente todo lo que dicen en ella y qué es lo que supuestamente Shakira habría hecho. Porque siempre hay que establecer una presunción de inocencia en todos los ámbitos, ya lo sabéis. Entonces, en Voz Populi nos explican toda esa querella, todo lo que le están diciendo a Shakira que ha hecho. Yo os tengo que decir que esta querella, que es por un supuesto fraude fiscal del año 2018, cuando ella ya residía en España, sabemos que las anteriores, ese próximo juicio que sabemos que empieza el día 20 de noviembre, es por años anteriores en los que ella puede demostrar y demostrará que no estaba residiendo en España. Y por eso, esos supuestos fraudes no tienen nada que ver con ella, porque no tenía que declarar en España, pero este ya estamos hablando del año 2018. No tiene nada que ver si vivía o no, porque sabemos que sí. Entonces, pues como os digo, os lo voy a explicar. La fiscalía acusa a Shakira de defraudar, como estáis viendo, casi 7 millones de euros, 6,6 millones, por dos ejercicios diferentes del año 2018. Y además incluso, no simplemente que haya defraudado porque supuestamente tenía que pagar algo y no lo pagó. Ahora lo vais a entender, es un poco complejo, así que estar atentos bien a todo lo que os voy a decir. Le atribuyen además una quincena de firmas pantallas de sociedades, ya sabéis, en paraísos fiscales, para que lo entendáis, porque así es como todos sabemos a lo que nos referimos. La querella que se interpuso, como todos sabemos, en un juzgado en Esplugas de Llobregat, como se desveló en exclusiva hace varios meses, que fue concretamente en el mes de julio, pues le atribuyen un fraude en el IRPF y en el Impuesto sobre Patrimonios del año 2018, al margen de esos juicios que sabemos que tiene también por presunto fraude, ese que va a empezar el día 20, sabéis que uno es administrativo y el otro es penal, que es el más gordo, que es el que empieza el día 20, que lógicamente hablaremos de todo. No sabemos si ella finalmente acudirá a España para hacer ese juicio, puesto que puede hacer parte de él por videollamada, aunque también sabemos que justo cuando empieza ese juicio, unos días antes, hay unos premios, que ya sabéis que ha sido muy nominada en esos premios, que además es en Sevilla, en España, y quizá cuando vaya a recoger esos premios, pues ya se queda en España para ir también al juicio, quién sabe. La segunda causa abierta contra Shakira, bueno, sabemos que en total son tres, pero siempre esa administrativa la dejan como al margen, porque es la menos importante. Esta segunda causa, que está abierta en un juzgado de Cataluña, que se desveló, como ya sabemos, en el mes de julio, y sería un presunto fraude fiscal por el ejercicio del año 2018, la querella interpuesta en mayo, lo que esta noticia se conoció en julio, interpuesta por la Fiscalía y se conoce hoy, se le atribuye en este caso un presunto fraude al fisco de 6,6 millones de euros en ese ejercicio, y apunta a un entramado societario de 17 empresas pantallas. Se trata de la segunda causa penal abierta, puesto que ya sabemos que la otra es administrativa, abierta contra la cantante por presunta defraudación. La primera de ellas se centró, como ya sabemos, en los ejercicios anteriores, en estos momentos está pendiente de enjuiciarse, y ese primer frente, que todos conocemos, pues afronta una petición de 8 años de cárcel, con presunto fraude de 14,5 millones por los ejercicios 2012, 2013 y 2014, y ese administrativo ya sabemos que es del año 2011. Pues en este caso, como os digo, el Ministerio Fiscal se ha querellado en el mes de mayo, contra ella por esos presuntos delitos fiscales, año en que, según ella misma, ha defendido y ya tenía fijada su residencia en Esplugas de Llobregat, donde vivía todavía con Gerard Piqué. Ya lo sabemos, ella sí que en diferentes entrevistas nos explica cuándo realmente decide instalarse en Esplugas. La nueva querella de la Fiscalía recayó en el juzgado de instrucción número 2 de esa localidad y abrió causa hace apenas unos meses para investigar esta nueva acusación. Entonces ellos han investigado que habría de cierto para llevar esa querella hacia adelante y parece ser que después de esa investigación, pues la han ratificado y por eso sí que ahora se le ha notificado a ella de esta querella que está interpuesta contra ella. Según ellos dicen que ha cometido un fraude por evasión de 12,5 millones de euros cuando realizó su gira El Dorado. La Fiscalía sostiene que en ese año, en el 2018, para no tributar lo que le correspondía por el IRPF se sirvió de un entramado societario, lo cual tuvo también su repercusión en el impuesto de patrimonios. En concreto, se le acusa de no declarar los rendimientos de esos 12,5 millones de dólares que viene a ser, al cambio, unos 11,8 millones de euros y que obtuvo en el año 2011, pero devengó en el año 2018, en esa gira, como os he dicho, El Dorado World Tour. Del mismo modo, según ellos, omitió declarar rendimientos por importes superiores a 2,5 millones de euros que terminaron en dos sociedades de ese supuesto entramado. Dedujo gastos por duplicado por un importe superior a 3 millones de euros y también gastos por amortizar sus derechos musicales por un importe superior también a 3 millones de euros y también omitió, todo supuestamente, unos gastos personales y no justificados por poco más de medio millón de euros. Bien, esto lo han explicado en televisión y os lo voy a explicar de otra manera para que vosotros podáis entenderlo porque quizás es un poco complejo, como os he dicho al principio del vídeo. Supuestamente, y todo esto según la querella que ha interpuesto la Fiscalía, Shakira tendría, o quien le lleva la documentación, habría abierto unas cuantas sociedades, en concreto dicen que 17, sociedades que estarían en paraísos fiscales, ya sabemos, en países donde puedes evadir impuestos, y entonces ella, ese dinero, esos 3 millones de euros, que luego vemos que hay en dos veces, 3 millones por un lado, 3 millones por otro y otro medio millón, pues esos 3 millones, según ellos, los intentó deducir, esos gastos, a través de esas sociedades en paraísos fiscales. Pero parece ser que no lo hicieron bien del todo los que le hacían esas documentaciones y según entiendo yo, lo pusieron en dos empresas diferentes. Para que me entendáis, tú tienes dos empresas, ganas 12 millones de euros y 3 de esos millones, pues son gastos que has tenido. Pues en tu empresa A, pones que has tenido esos 3 millones de gastos y en la empresa B, vuelves a poner los mismos gastos que has tenido en la A, en la B. O sea, que has duplicado, supuestamente, esos gastos para intentar deducir, de esos 12 millones de euros que tú has ganado, deducir que has gastado 6. Espero haberme explicado bien. Y luego, ese medio millón de euros que dicen, es porque supuestamente ha intentado deducir unos gastos que no serían deducibles, según ellos. Según han explicado también en televisión, esto sucede de la siguiente manera y es la explicación a esta querella. Cuando tú haces una declaración de la renta, por lo menos aquí en España, no sé en otros países, tú aportas toda esa documentación y ellos te dicen, pues mira, señora Raquel, usted se ha equivocado, se ha confundido y ha puesto estos gastos por duplicado, no lo puede hacer así, entonces esto lo tiene que quitar, por lo tanto, en vez de 6 millones deducibles, son 3 millones. Tiene usted que cambiarlo. Y yo le digo, ah, no, no, no. Yo estoy convencida de que yo esos gastos los puedo poner en las dos empresas. No, señora Raquel, usted está equivocada. Y yo sigo en mis 13 diciendo que no, no estoy equivocada y quiero seguir manteniéndola así. Bien, entonces, como no hay un acuerdo, porque según ellos no puede ser así y según quien le lleva la documentación a Shakira dice que sí, pues entonces por eso van a juicio. Las empresas que supuestamente, según ellos, habría utilizado Shakira para realizar todo este entramado, que ya os digo yo que ella seguro que no lo ha hecho. Tiene gente que le llevará toda esta documentación, que menudo problemón se le ha venido encima con la gente que le llevaba esto. Claro, estamos hablando del año 2018. Y yo me pregunto, ¿esto se lo llevaba Gerard Piqué? ¿O el padre de Gerard Piqué? Y por eso esa canción que ha hecho hace nada del jefe, ¿iba referida a él? ¿Quién sabe? Podría ser que igual le llegó la notificación antes y ya tenía esa cancioncita preparada después de ver todo lo que se le iba a venir encima, que no es poco. Según la Fiscalía, dedica buena parte de la querella a esas empresas que Shakira supuestamente canalizó en paraísos fiscales y países de baja tributación, la mayoría de las cuales no tendrían actividad real. O sea, unas sociedades que simplemente, supuestamente, se han creado para este fin. En concreto, aluden a una sociedad llamada GT, creada en el año 2017 en Estados Unidos, para contabilizar los ingresos de su gira El Dorado. Esto no pasaría absolutamente nada. Esto han dicho que es completamente legal. También detectaron en Norteamérica otras sociedades, en concreto cuatro sociedades. Lógicamente no nos están dando los nombres de las empresas, sino que nos dan las siglas para que no conozcamos esas empresas. Según ellos, del mismo modo, se detectan otras empresas, una en Holanda, otra en las Islas Vírgenes Británicas, otra en Panamá, en Luxemburgo y en Bahamas. Tienen no solo una en cada país de lo que os he dicho, sino unas cuantas. En total, 17. Y también dos firmas más que radican en España. Desde este supuesto entramado, Shakira controlaría todos esos ingresos procedentes de su carrera y de su patrimonio inmobiliario y financiero. Como bien os he dicho, esto no sería ilegal. Al respecto, el Ministerio Público detalla, al igual que sostuvo Hacienda en la causa penal por la que afronta esos ocho años de cárcel, que la única relación que ha tenido con algunos de estos países fue el domicilio de las empresas. Y citan en esa querella, literalmente, fueron entidades instrumentales, por lo que la totalidad de los ingresos y los gastos que constatan formalmente generados en ellas debían ser atribuidos a la querellada en su declaración de IRPF. Como os digo, es bastante complejo de entender. Yo espero que lo hayáis entendido bien. Pero lo que vienen a decir es que ha utilizado esas empresas que, como os digo, legalmente se pueden utilizar. No pasa nada, se le da el consentimiento de que se distribuya entre esas empresas lo que tú ganas y no ganas. Y siempre y cuando esté todo legal, pues se puede hacer perfectamente. El problema está en esa supuesta duplicación de gastos. El problema básicamente viene ahí. ¿Qué pasa? Que aunque esos tres primeros millones de euros estuvieran bien contabilizados y fueran unos gastos deducibles, al poner esos mismos tres millones de euros e intentar deducirlos en otra empresa diferente, pues ya te dicen que estás cometiendo un fraude y lo que están intentando también es que ninguno de esos tres millones de euros los pueda deducir de ninguna manera. No se habla de qué es lo que le van a solicitar. Esto sí que me parece raro porque no dicen qué multa puede recaer sobre ella. Es más, sí que nos apuntan que sería penal. Entonces no sabemos si al ser penal también podría caerle una pena de prisión porque ya os digo, solo nos explican qué es lo que dice la fiscalía en esa querella, pero sin llegar a decirnos cuáles serían las penas. Yo cuando tenga más información, lógicamente os la traeré. De momento me podéis dejar todo lo que opináis que me imagino que será muchísimo. Yo la verdad es que me he llevado una sorpresa cuando he visto esto porque yo misma, cuando os hice aquel vídeo dando esta noticia, os dije que pensaba que era una noticia falsa y algo que la prensa había sacado a la luz. No sabemos de dónde, que alguien se lo había inventado para intentar, como dije en aquel momento, blanquear la figura de Gerard Piqué y echarle más caquita a Shakira encima. Pero parece ser que no. Que efectivamente esta querella era una nueva querella contra ella y no sabemos qué es lo que sucederá. No sabemos en este caso si la familia Piqué tendrá algo que ver. No sabemos quién le gestionaba este tipo de cosas, pero también sabemos que Gerard Piqué tiene muchas empresas de este estilo. Así que, quién sabe. Yo seguiré buscando información a ver si puedo saber algo más de todo esto, a ver quién le gestionaba este tipo de cosas, porque posiblemente tenga mucha razón en esa última canción que ha hecho y el jefe estuviera por medio también en todo este entramado si todo esto es verdad. Espero vuestros comentarios, espero que os haya gustado o más bien nos haya parecido interesante la información, porque en este caso creo que no os ha gustado la información, pero espero pues un dedito para arriba para ayudarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!